All the school best song, estados, aquel ripense cantando por todos los grados, que le jodan a los marihuanos, yo, 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 frac, flic, flic, floc. En la noticia de los países solo traen días grises, ni siquiera en estas frases podrían construyerte fácil si te roban, luego te extorsionan, luego que si no funcionan, los putos estados unidos están regidos por elevar las razas, ellos le mandan sus cartas, luego bombardean los desiertos, luego que si solo hay muertos, hay falta de muro, venga es rap duro, aquí en España solo te engañan, no hay trabajo, no hay trabajo, solo multas, la gente se la chuta, la poetía nos lo quitando, eso es el dinero, enfermeros que han vivido en el quero, luego es que está Francia con su ignorancia, creyendo el mejor cuando su dinero está en rojo, luego es que eso suena flojo, el Reino Unido es muy estúpido, no creen que se van a aprender los idiomas, luego menuda broma, luego les dejo en coma, hay los italianos criticando a los que comemos, luego que si en el Vaticano, pero si el pueblo ya no ni al grano, luego Rusia, le falta la poesía, está el loco, venga falta el coco, tienen el ejército, es muy explícito, ellos provocaron el fusilamiento de China, China que clavan la espina, luego cuantos habitantes es suficiente para darle fuerte sin contaminación, jodiendo a la nación, japoneses, pobres ripenses, que se que no existo pero no lo han visto, los tecnológicos, peor que lo psicológico, los habanes, no es verdad, van a liar con Hitler, no lo mató a miles con los putos misiles, me faltan los happy milles, Afganistán, nunca están, los asiáticos son todos estéticos en guerra americanos, luego las perras mexicanos, luego los típicos tópicos, comida del cante, histórico del Twitter, no me tengo asco lo importante, como el del cárter, la policía es mafia en Brasil, medio rico, medio pobre, medio enviada, medio gil, medio hombre, no me vengas con el cobre, luego que si el hambre, luego los ya no son hermanos, no tienen ni el retrete, luego que si la antigua era, espera, espera, aguanto los servicios sanitarios, luego el horario, vaya calmario, el océano, que si es más rico es mercancía, luego dinero de la percería, perecedero, debido a los animales, así que vale, los asáticos, los musicales, no me pongas con los caloríficos, por votar a los políticos, por tan estúpidos en lo clínico, pero, pero, no vengas con lo típico del mando, criticando a África, Asiática y a americanos, se han tirado hermanos, que ellos los rebanan, por ser tan críticos, ni si por ser tan renanos, no se han enterado, solo saben criticar la comida, la roce y la malvida, no me vengas con la amiga, no me vengas con la amiga, no te han tirado, sigo, 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 amiga, ni golenga, ni ganiga, boom, bang, esto se ha acabado. Gracias. 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 Gracias.